Allá arriba de lo alto, Dios vale, Dios no sé. Allá arriba de lo alto, que es el fuego del altar. Al que manténelo al viento, que es el fuego del altar. Al que manténelo al viento, y tú te preguntarás, ¿qué cómo se hace eso? Y tú te preguntarás, ¿qué cómo se hace eso? Y Dios vale, Dios no se hace nada. Echadle leña al fuego, echadle leña al fuego, echadle leña al fuego. Echadle leña al fuego, echadle leña al fuego. Dios vale, Dios no sé. Allá arriba de lo alto, Dios vale, Dios no sé. Allá arriba de lo alto, que es el fuego del altar. Al que manténelo al viento, que es el fuego del altar. Al que manténelo al viento, y tú te preguntarás, que cómo se hace eso, y tú te preguntarás, que cómo se hace eso, y luego te contestarás. Echadle leña al fuego, echadle leña al fuego, echadle leña al fuego, echadle leña al fuego, echadle leña. Echadle leña al fuego, echadle leña al fuego, echadle leña. Y que Dios le dio a Moisés, allá arriba del alto, Dios le dio a Moisés, allá arriba del alto, que se fue en el altar, hay que mantenerlo al viento, que se fue en el altar, hay que mantenerlo al viento. Y tú te preguntarás, que cómo se hace eso, y tú te preguntarás, que cómo se hace eso, y luego te contestarás. Echadle leña al fuego, echadle leña al fuego, echadle leña al fuego, echadle leña al fuego, echadle leña. Echadle leña al fuego, echadle leña al fuego, echadle leña. Echadle leña al fuego, echadle leña al fuego, echadle leña al fuego, echadle leña. Echadle leña, echadle leña, echadle leña, echadle leña, busca el rostro de Dios, amasando a la vasalla. Busca, 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 busca la presencia de Dios. El cobertor, echadle leña al fuego, echadle leña al fuego, echadle leña. Solo a ti.